¿Has quedado para cañas y votar el día 20 de diciembre y tienes muy claro cuál es tu marca de cerveza pero no tu marca de democracia? No te preocupes, yo me he leído todos los programas electorales de los partidos principales y te los resumo en tres minutos. Especial atención a vigilar los casos de corrupción con propuestas como obligar a los partidos a publicar sus gastos e ingresos y crear una oficina especial para perseguir los casos de fraude. Fijan un periodo de incompatibilidad de 5 años para aquellos que pretendan incorporarse a empresas de algún sector relacionado con sus cargos y exigen que se publiquen so pena de sanción las declaraciones de renta, agendas y viajes realizados con dinero público. Además, estos deberán comunicar sus bienes y patrimonio antes de ejercer cualquier cargo y una vez más al abandonarlo. Todas estas medidas se expresan en todo momento en tercera persona de plural porque siempre son ellos los corruptos, ¿verdad? No nosotros. Nosotros. Ellos sí. En lo fiscal destaca la creación de un impuesto único que integre patrimonio e IRPF con el objetivo de desplazar el peso de los impuestos de la renta a la riqueza y al uso de los recursos naturales. También planean recuperar el impuesto de patrimonio que fue suprimido por Zapatero y subir los impuestos a las grandes empresas mediante el establecimiento de un tipo mínimo del 15%. También se habla en el programa de un IVA reducido para los bienes de primera necesidad, por Dios que sea el chocolate con almendras, y de bajar el IVA cultural al 10%. En cuanto al empleo, proponen la creación de un nuevo estatuto de los trabajadores, borrando de un plumazo todos los cambios que realizó el Partido Popular y además tres modelos de contrato. Indefinido para la cobertura de puestos de trabajo estables, temporal para los puestos de trabajo temporales y uno de relevo y formación. Esto quiere decir que no se podrán cubrir puestos estables con trabajadores temporales y que aquellas empresas que abusen de estos últimos pagarán más tasas. También prometen una subida del salario mínimo, esta vez con los 900 euros como meta de aquí al 2025. Espero que para entonces los 900 euros que nos prometen no valgan como los 650 que tenemos ahora. Ayudas para autónomos y pymes. Para los primeros acercar sus ingresos reales a la cotización, a la seguridad social y para las segundas, siempre que estén por debajo del millón de euros de facturación anual, suprimir las tasas judiciales. En educación se pretende derogar la ley BERT y sustituirla por una consensuada con el resto de partidos. Se recuperaría en las enseñanzas artísticas, la educación para la ciudadanía y se eliminaría la asignatura de religión. Sería por otra parte obligatorio estudiar hasta los 18, aunque puedas estar haciéndote millonario a los 16 jugando a LOL en casa de tus padres. Así es la vida, chicos. Proponen un plan de ayuda económica a aquellos titulados universitarios que se encuentren en el paro y se contempla la instauración de una beca a salario. Las tasas, por cierto, dependerían de la situación económica de cada estudiante, así que si te hiciste millonario jugando y ahora te obligan a dejarlo para seguir estudiando, pues además vas a tener que pagar una pasta. Ah, y se aumentaría el gasto de educación hasta alcanzar el 7% del PIB. En lo social, crear un mínimo de suministro de energía para garantizar que ningún hogar se queda sin cobertura de subsistencia entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo. El resto del año, pues yo recomiendo el crudiveganismo, que va muy bien. Creación de un estatuto del artista para, en sus propias palabras, atender la profesión cultural con una realidad específica y además, por otra parte, una serie de fiscalías especiales para la persecución de delitos relacionados con la discriminación, la intolerancia y el odio. Y creedme, si creamos un estatuto del artista, y tenemos a gente con estatuto de artista, pues una fiscalía contra el odio va a ser muy necesaria. Absolutamente necesaria. RONDA REDAMPADO La Iglesia pasaría a pagar el IBI, se recuperaría el Instituto de la Mujer, aumentaría el permiso de paternidad hasta las 4 semanas y se permitiría a todas las mujeres sin empleo que tengan un hijo, la solicitud de una prestación no contributiva de maternidad. Incluso, se abriría el debate sobre la posibilidad de que se pueda empezar a votar a partir de los 16 años. Estás pensando, no son lo suficientemente maduros. Tú estás viendo un vídeo resumen de 3 minutos de un programa político, hijo mío. Ale, un beso.